Son muchas las personas que han plasmado la ciudad de Roma desde su propio punto de vista. En algunos casos, decadente. En otros, portentosa. A veces cubierta de una pátina de nostalgia o por el manto del tiempo y la historia. Buena parte de ellas coinciden, sin embargo, en mostrar un escenario muy concreto. La ciudad monumental de principios del siglo IV, el periodo en el que se logró su máxima extensión y suspender constructivo. Roma, congelada en el tiempo durante el reinado de un hombre. Ese hombre nos legó la última Roma monumental de la antigüedad, abrió la puerta a la expansión definitiva del cristianismo y cambió el mundo para siempre. Ese es Constantino, al que la tradición cristiana bautizó como el Grande. Un hombre nos legó esa última Roma monumental y dos la han devuelto a la vida utilizando la tecnología. Hoy, en Roma Eterna, vuelven las charlas a la romana para hablar de un libro muy especial, la Roma de Constantino. Programa 117 de Roma Eterna, vuelven las charlas a la romana y vuelven además de manera especial porque este programa se lanza en el podcast y se lanza también en vídeo. Nos estás viendo aquí a todos, estamos aquí hablando porque desde septiembre del año pasado que no sacábamos ni una. Madre mía, es que me he emocionado con Aníbal, las guerras púnicas, tú decías, me das coba, Aníbal a lo loco por los Pirineos y los Alpes y se nos ha pasado la vida. Y hoy, como resucitan y es especial, octava charla, vamos a hablar de la Roma de Constantino, el libro publicado por Despertaferro y para ello, qué mejor compañía que sus autores. Néstor Marqués, arqueólogo referente en la divulgación de la cultura romana con Antigua Roma al Día y Pablo Aparicio, historiador del arte y arqueólogo, especialista además en reconstrucciones virtuales del pasado. Néstor, Pablo, lo primero, un honor, daros la bienvenida a vuestra casa, a Roma Eterna, y haceros ya la primera pregunta. ¿Qué tal estáis? Bueno, pues salve Iván. Salve. Muchísimas gracias por tenernos aquí otra vez y yo creo que estamos muy contentos. ¿Cómo vamos a estar habiendo hecho esta maravilla de libro que además con Despertaferro pues es un placer trabajar y yo creo que nos lo vamos a pasar muy bien en este ratito desgranando un poco lo que ha sido este proyecto y también hablando de la vida de este personaje y de la propia ciudad de Roma, ¿no? No, la verdad es que para mí es un honor estar aquí también en Roma Eterna y poder hacerlo además con este libro que hemos disfrutado tanto, que hemos ilustrado de manera colaborativa entre Néstor y yo para crear esta ventana al pasado, no solo textual sino también visual. Así que bueno, aquí estamos para comentar todos los detalles de nuestro pequeño hijo, ¿no? Sí, es un hijo muy especial. Vamos a estar aquí un ratito hablando entre amigos, una charla informal para desgranar esos detalles, pero ¿estáis emocionados estos días? ¿Cómo los estáis viviendo? Porque la acogida que estamos viendo en redes, las cifras de libros, una pasada la acogida. ¿Cómo lo estáis llevando eso? ¿Estáis emocionados? Obviamente sí, pero ¿cómo? Pues sí, sí, muchísimo, ¿no? Siempre, a ver, yo con todos mis libros me pasa, ¿no? Me emociona mucho siempre que publico, es como algo muy especial porque además, bueno, esto a lo mejor hay gente que no lo sabe o que no lo ha pensado, pero escribir un libro como estos es un trabajo impro, es un trabajo muy arduo y que, bueno, pues que tiene un peaje muy alto tanto físico como emocional. Pero claro, ver el resultado y ya tenerlo en la calle, ahí se te pasa todo, todo ese trabajo que has tenido que hacer, todas esas horas que has tenido que invertir, se te olvidan, a mí me pasa eso, se me olvida absolutamente todo y lo que empiezo es a disfrutarlo. Y yo creo que Pablo estará de acuerdo conmigo en que efectivamente la acogida de la Roma de Constantino ha sido especialmente buena, todo el mundo está contentísimo y muy asombrado y nos lo están dejando ver y eso es una de las cosas más maravillosas que te puede pasar, ¿no? Cuando haces una publicación de estas características. Claro, es verdad que yo creo que se nota que le hemos puesto todo el cariño, todo el amor a este trabajo, que era algo que nos apetecía hacer desde hace muchísimo tiempo y que además es algo muy complicado, ¿no? Porque no es por quitar valor a los trabajos que son exclusivamente texto, que también son trabajos arduos, ¿no? Pero aquí se suma un extra que es el combinar imagen con texto y no solo imagen fotográfica, sino también reconstrucción virtual, es decir, fabricar nuestras propias imágenes intentando crear estas ventanas al pasado, combinarlas con el texto, hacer los pies de foto, hacer las infografías, la maquetación, con lo que hemos trabajado muy mano a mano con la gente de Desperta Ferro, pero la verdad es que ha sido un trabajo, bueno, como yo no me había enfrentado nunca a ninguno y que lo bueno es que lo hemos hecho con toda la libertad, hemos podido plasmar exactamente lo que queríamos plasmar y, joe, hemos trabajado yo creo muy bien, muy a gusto y ha sido muy, muy duro, pero estamos teniendo un retorno muy bueno que yo creo que es siempre gratificante y, joe, pues que la gente lo esté disfrutando es maravilloso, ¿no? Se nota que tiene cariño el libro, porque no solo ya en el material del papel, que es muy bueno, se nota porque te cuenta la historia de dos maneras, te la cuenta por un lado con el texto y te la cuenta con las imágenes. ¿Cómo surge hacer algo así, hacer una burrada de este tipo? ¿Cómo se os ocurrió? Pues mira, en ese sentido, por ejemplo, yo soy muy fan de los libros de Peter Connolly, por ejemplo, o de Golben y de cómo mezclan imagen, recreación o ilustración, en su caso, con el texto, ¿no? Sobre todo los de Peter Connolly, yo creo que me gustan porque nos muestran recreación de personajes, infografías con composiciones de objetos, nos muestran también recreaciones de edificios, secciones, vistas más amplias... Entonces, claro, es un poco el formato perfecto para contar determinadas historias y en este caso, para contar esta que hemos contado, que tiene tantos elementos complejos, la historia de la Roma de Constantino, del que mezcla la propia ciudad de Roma con la vida de Constantino y que es muy, muy compleja, joe, pues yo creo que la forma de libro ilustrado era fantástica, ¿no? Y en cuanto lo propusimos entre Néstor y yo, pues cada vez como que nos enamorábamos más de este formato, yo creo, ¿no, Néstor? Y además, no solo eso, sino que a mí lo que siempre me ocurre cuando veo otros libros ilustrados, en algunos casos, es que las imágenes pueden llegar a ser muy espectaculares, que espectacular no significa riguroso, por supuesto, esto hay que tenerlo en cuenta, pero nosotros sí que hemos intentado, precisamente porque somos, además de trabajar en tecnología, somos arqueólogos, historiadores, historiadores del arte, y sabemos lo importante y que es lo principal al final, que es el rigor, que debe estar ahí, pero no solo eso, sino que a mí cuando, ya digo, cuando veo algunos libros de ese estilo, a veces el texto me parece que está ahí como un añadido que tiene que haber, porque si no fotos solas parece que no cuadraría. Y sin embargo, yo creo que aquí la clave de este libro es que hemos conseguido una calidad técnica en las ilustraciones, en las recreaciones, espectacular, pero que además van acompañando al texto realmente, un texto que también es riguroso, que tiene una investigación muy larga detrás, muy potente y que actualiza en castellano muchas cosas que no se habían dicho todavía y otras pues que solo estaban, digamos, en las publicaciones más académicas, que muchas veces no llegan tanto a la gente y que nosotros hemos hecho una labor también de acercarlas. Por eso yo creo que es perfecto, porque la combinación y cómo conjugan perfectamente las ilustraciones y el texto es la verdadera clave del éxito de este libro. Realmente eso es lo que a mí más me ha gustado, que es un conjunto que cuando lo hemos tenido ya en las manos, que cuando lo hemos podido volver a leer, porque eso es muy interesante también, el releer tu propio libro una vez sale, hemos visto que ha funcionado, que lo que soñábamos y lo que esperábamos lo hemos conseguido. Sí. Es muy bonito, es muy bonito lo que decís de verlo. Una vez que ese trabajo tan arduo que habéis estado meses haciéndolo, investigando, porque ¿cómo se documenta uno para hacer algo así? ¿Cómo te documentas para reconstruir la burrada? Porque ya tenemos que saltar, tengo aquí el libro. ¿Cómo te documentas para la burrada de imágenes que habéis hecho? De la Basílica de San Pedro, toda Roma. ¿Cómo? Pues sí que es verdad que fuentes escritas, fuentes... Eso es. ...escripciones y demás, pero ¿cómo te enfrentas a eso? Porque a mí, yo al verlo digo, esto es monumental. Claro, es una combinación de muchísimas cosas, ¿no? Es una combinación de fuentes, por supuesto, escritas en la época, de fuentes posteriores, por supuesto, también, ¿no? Sobre todo cuando nos enfrentamos a la reconstrucción de la ciudad de Roma, tenemos que tener muy en cuenta que la mayor parte de las cosas que conservamos, imagínate, por ejemplo, planimetrías, grabados, incluso fotografías antiguas, todo eso viene de una época posterior o muy posterior. Y muchas veces me estaba acordando, por ejemplo, de un grabado de Tiendi Perac, que es del siglo XVI, en el que todavía se ven los restos del foro de Domiciano, con el templo de Minerva en pie. Hoy en día eso no se conserva, pero ahí lo tenemos, o del Septizodium de Septimio Severo, o, por supuesto, de la propia Basílica de San Pedro del Vaticano, que tan importante es en el libro. Por eso todas esas fuentes posteriores son cruciales, pero no solo eso, sino que, por supuesto, también tenemos la arqueología, tenemos los restos que conservamos realmente de ese pasado, todas las investigaciones que se han hecho al respecto antes de que nosotros llegáramos a este tema, porque son muchísimas las personas que han dedicado su vida a estudiar tanto la Roma clásica en general, como el periodo de Constantino y la propia figura de Constantino en particular. Pero es que vamos todavía más allá. Uno de los elementos que más nos ha gustado, y que, bueno, pues personalmente mi investigación, desde que salí de la carrera empezó con la numismática, empezó con las monedas, y precisamente tanto a Pablo como a mí nos encanta ilustrar la historia a través de las monedas, porque creo que se ve que es realmente el elemento más importante que nos ha llegado para ver cómo era el pasado, porque en las monedas tenemos monumentos, en las monedas tenemos personajes, en las monedas tenemos situaciones, momentos clave de la historia, todo eso se representaba en las monedas para dar propaganda precisamente a la gente, tanto a los ricos como a los pobres, a los ricos las monedas de oro, y a los pobres las de bronce o las de cobre, ¿no? Pero la moneda es fundamental, y por eso hay tantísimas monedas ilustrando muchos de los aspectos que contamos en el libro. Y al final, toda esta cantidad de fuentes, más las que nosotros mismos podemos generar a través, esto es muy interesante, a través de las propias recreaciones, nosotros construyéndolas nos hemos dado cuenta de muchos detalles que a lo mejor se habían escapado en otros puntos, y solo el haberlo hecho realmente en 3D, el haber recreado todos esos edificios, nos da muchas veces la clave, ¿verdad, Pablo? Sí, y además yo creo que es muy interesante sobre todo una cuestión, y es que tanto Néstor como yo somos historiadores, somos arqueólogos, y también somos expertos en virtualización del patrimonio, es decir, nosotros trabajamos en el día a día con tecnología aplicada al patrimonio. Yo quizás me dedico más a la reconstrucción virtual, Néstor a la documentación 3D de piezas, a la réplica, etcétera, cada uno un poco en nuestro área, pero conocemos muy bien el sector y conocemos muy bien esta disciplina, ¿no? Entonces yo creo que esto es fundamental porque nos permite entender de otro modo las reconstrucciones virtuales, por ejemplo, mientras las llevamos a cabo. Tenemos el conocimiento histórico-arqueológico para no cometer ciertos errores que de otra manera, sin duda, sería muy sencillo cometer, ¿no? Entonces yo creo que trabajar desde este perfil es fundamental para llevar a cabo un trabajo tan amplio como este en el que cada detalle importa, ¿no? Esto es algo que siempre lo decimos desde 3D Stoa, que es un poco el equipo en el que trabajamos, la empresa en la que trabajamos. 3D Stoa está formada, pues eso, por muchas personas que son historiadores, son arqueólogos, historiadores del arte, pero también expertos en tecnología aplicada al patrimonio. Y eso yo creo que es fundamental, esta unión, porque hablamos el mismo lenguaje, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que ha posibilitado que podamos hacer las reconstrucciones de edificios como la Basílica de San Pedro, pero también de personajes como el propio Constantino o su madre Elena o las recreaciones o restauraciones virtuales y Anastilosis 3D de los Colosos, por ejemplo, de Constantino, ¿no? Así que, bueno, yo creo que eso es una de las claves también de que este libro haya sido exitoso, ¿no? En ese sentido. Se nota que hay un trabajo de documentación profundo porque para hacer esto, y luego también talento, porque es que esto es una maravilla. Vamos a ir repasando poco a poco el libro para meternos en lo que es la trama, para que la gente no crea que solo son fotos, como habéis dicho, que solo son claros. La trama te explica cómo a Constantino no le hacía mucha gracia el concepto de la tetrarquía. Y dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Te planteo una cosa, magencio. Vamos a... Vamos a... Sal a verme, que estoy aquí en el Puente Milvio. Entonces el libro nos cuenta cómo Constantino se hace con el poder, cómo está en el poder, cómo reforma Roma con... Que me ha flipado mucho. Cómo habéis usado las monedas de Constantino y Sol para documentaros sobre la importancia del dios Sol, de ese Sol invicto en Constantino. Y hay un plano que a mí todavía me tiene roto el cerebro porque es que hay que hablar de él. El coliseo, el afitato nuevo, la metasudans, detrás, el coloso y el arco de Constantino. ¿Qué me gusta de esto? Eso es una locura maravillosa. Es una pasada. Eso es una de las mejores escenas propagandísticas hechas a arquitectura que yo he visto jamás. Claro, poniéndonos en situación, efectivamente, Constantino, que ya es emperador dentro de ese jaleo que es un imperio con siete emperadores pegándose entre ellos por conseguir el poder. Vence a Magencio en la batalla del Puente Milvio el 28 de octubre del año 312. Qué pobrecito Magencio. La verdad es que la lió bastante en ese momento. Yo no entiendo por qué salió. ¿Para qué sales? ¿Para qué sales, Magencio? ¿Por qué haces caso a los libros sibilinos? Es uno de esos fallos estratégicos, galopantes de la historia romana, al menos. Eso es. Que no se explican muy bien, ¿no? El caso es que efectivamente Constantino vence a Magencio, entra en Roma ya como el nuevo emperador también de Italia y del norte de África que es lo que controlaba Magencio y por supuesto el Senado lo que hace es construir el arco que conmemora, un arco honorífico que conmemora esa victoria. Pero claro, realmente aquí tenemos que entender que Constantino según la tradición cristiana en la batalla del puente Emilio estaba bajo la protección de Cristo porque esa leyenda que se nos ha contado siempre de que Constantino y sus tropas ven en el cielo una luz divina que les dice que con este signo que es el signo de Cristo con este signo vencerás. Bueno, pues realmente esto lo explicaremos luego si queréis un poquito mejor pero tenemos que darnos cuenta de que esto es una reinterpretación que el propio Constantino probablemente hizo en los últimos años de su vida. aquí lo que vemos claramente es que Sol era el dios protector de Constantino lo vemos en las monedas como bien decías Iván lo vemos en las medallas incluso en esos grandes medallones de oro que son espectaculares y que los tenemos precisamente en el libro y en ellos aparece siempre Constantino y Sol justo detrás de él. Bueno, pues eso es lo que hicieron en la plaza del Coliseo en la plaza del anfiteatro nuevo o anfiteatro de los Césares. El coloso de Sol que es el que mandó construir el emperador Nerón y que fue trasladado a esa ubicación final al lado del Coliseo por el emperador Adriano pues estaba en una posición perfecta para servir como fondo al arco al nuevo arco de Constantino. Si lo vemos en el libro precisamente tenemos el arco de Constantino con una cuadriga de bronce dorado espectacular en la que está el emperador y justo detrás si venimos por la que tradicionalmente se llama vía triunfal pues es que es perfecto porque Sol aparece justo detrás la gran cabeza del dios Sol aparece justo detrás de la figura de Constantino y es que no podría haber una propaganda mejor de qué es lo que ha sucedido en esa batalla a ojos del Senado y a ojos de los romanos. Precisamente en el arco de Constantino también la inscripción que lleva por los dos lados habla de que ha derrotado al tirano y a sus secuaces y ha liberado a Roma de esa tiranía y que lo ha hecho con grandeza de mente y por instinto de la divinidad instinto divinitatis dice literalmente el arco de Constantino y en muchas ocasiones se ha llegado a plantear que esa idea instinto divinitatis fuera una referencia velada al dios cristiano al cristianismo cuando en realidad es una fórmula que hemos visto en siglos anteriores muchas veces utilizada en la religión tradicional cívica romana sin ningún problema y que bueno el no mencionar el nombre de la divinidad tampoco es un problema ¿por qué vas a mencionar el nombre de la divinidad? cuando toda persona que fuera acercándose al arco iba a ver que la divinidad que es sol está justo detrás de la figura del emperador es maravilloso de verdad además desde lejos cuando lo ves grande está detrás de Constantino porque está detrás de que está en la cuadrica y cuando te acercas lo ves dentro encuadrado en un arco de Constantino que además es un es un photoshop de la época porque si a mí lo analizáis y dices no como en el siglo IV construcciones nuevas pues no mucho pero sí que van trayendo de otros sitios quitan cabezas para esculpir a Constantino los de arriba los soldados caídos los guerreros son de Trajano esto es una locura claro además es muy interesante porque lo explicamos en el libro como la elección que se hace de estos relieves no es casual tampoco estos relieves eligen de determinados emperadores que tenían fama de buenos emperadores porque Constantino se quiere equiparar a ellos a Trajano a Marco Aurelio a Adriano etcétera entonces claro esto es es una elección muy cuidada también desde el punto de vista propagandístico yo creo que es muy interesante en ese sentido dos cosas por un lado la inmensa propaganda que hace Constantino de sí mismo tanto para sepultar la figura de Magencio que si queréis también podemos hablar más sobre él como para ensalzarse a sí mismo y ensalzar su relación con la divinidad o con las divinidades dependiendo de el momento de su vida en el que se encuentre y luego también un pequeño apunte esto que comentabas de la perspectiva con respecto al coloso al arco etcétera esto es posible hacerlo gracias a la virtualización y a la reconstrucción virtual nos permite nosotros tenemos una réplica perfecta al tamaño exacto de cada uno de los elementos y también del terreno de la zona y por lo tanto podemos situar la cámara con distinta distancia focal distinta perspectiva desde distintos lugares de la geografía del lugar y por lo tanto podemos ver los efectos visuales que tendría la gente que se acerca y que acaba de pasar por ejemplo el aqua claudia que está cercana al palatino y según lo acabas de pasar pues ves efectivamente al fondo la cabeza del coloso de sol sobre la cabeza de constantino que es lo que como bien has dicho se veía en las moledas y cuando nos vamos acercando por la misma perspectiva pues vemos el coloso justo dentro enmarcado por el arco central del arco de constantino y el arco del ante majestuoso todo eso lo podemos hacer de manera científica de manera precisa gracias a la reconstrucción virtual así que pero y esto esto viene por supuesto de la investigación de artículos académicos que han propuesto estas ideas no hace tanto tiempo la verdad en los años 2000 se han propuesto estas ideas en artículos muy recientes pero claro en los que no se ha podido hacer la comprobación más que con pequeños bloques muy muy básicos y haciendo un poco un esquema es decir esta es la primera vez que se recompone que se vuelve a representar la escena de toda esa plaza del coliseo y de cómo la vieron en época de constantino y eso a mí me pone los pelos de punta es decir es la primera vez hemos tenido esa suerte de ser los primeros en devolver el aspecto que tuvo esta estructura y ese juego de propaganda que quiso hacer el senado para honrar al emperador constantino y a la victoria del ponte milvio yo creo que hablo en nombre de muchos enfermos de las cositas romanas cuando digo que al ver todo esto necesito estar ahí en 3D en realidad virtual ¿lo veis posible? poder coger y decir me pongo las gafas y estoy viendo los huevos a coloso hablando mal y pronto estoy ahí antes hemos dado los primeros pasos hemos dado los primeros pasos todavía queda mucho para poder llegar ahí pero por supuesto está al alcance de la mano Néstor y yo muchas veces fantaseamos con eso con en algún momento podernos llevar unas gafas de realidad mixta en este caso que nos permitan ver el lugar de Roma en el que estamos en la actualidad y de un modo virtual construir claro quitar los elementos modernos que nos añada los elementos del pasado y que todo eso funcione con fluidez que podamos andar por esa plaza del coliseo con seguridad pero viendo los elementos tan y como fueron en el pasado quizás en algún momento se fuera Néstor sí sí y no sólo eso sino que con realidad virtual desde cualquier parte del mundo viajar literalmente a ese espacio y a ese tiempo una verdadera máquina del tiempo si es que podemos inventarla de alguna manera yo creo que la manera más cercana es esta y es verdad lo que tú dices Pablo ya hemos dado el paso más difícil que es el recrear toda la ciudad ahora sólo tenemos que seguir trabajando y eso es uno de esos proyectos que a nosotros en 3Destoa nos encantan porque obviamente tenemos mucho trabajo que hacemos para instituciones para museos para en fin para todo el que quiera recrear o virtualizar el patrimonio pero también nos gusta hacer este tipo de proyectos que son un poco propios que son personales de la empresa y que bueno pues son los que más nos gustan al final porque nos permiten hacer realidad nuestros sueños arqueológicos e históricos y yo creo que eso es algo que ahora mismo por supuesto no podemos decir que todavía exista pero que estoy convencido de que nos vamos a liar y que al final lo vamos a acabar haciendo porque sería una maravilla poder pasear por esas calles y poder ver todas esas estructuras ojalá porque yo me viene a la mente los juegos de Assassin's Creed por ejemplo el Odyssey que vas por Alejandría el Origins que estás en Egipto pasear por esas calles por esas ciudades y aquí la tenéis representada de manera fiel de manera seria rigurosa con la investigación con lo que ha habido el trabajo detrás y está ahí ya está ahí puesta porque dime no que digo una cosa muy interesante porque en los en los juegos como Assassin's Creed que comentas etcétera hay en ocasiones en las que sobredimensionan algunos elementos para exagerarlos y que parezcan como más impresionantes o quitan algunos objetos que parece que no que van a romper perspectivas etcétera pero yo creo que con estos trabajos también demostramos que la realidad es impresionante que la realidad en sí misma es brutal que la realidad también es misteriosa tiene su misterio no hace falta vestir la realidad de misterio extra que no tiene sentido no hace falta sobredimensionar elementos porque ya los que había en su momento son brutales bien representados o sea que bueno yo creo que manteniendo el rigor se pueden conseguir cosas espectaculares como por ejemplo el interior de la propia Basílica Nova una cosa brutal con el coloso al fondo o el interior de la Basílica de San Pedro un edificio diferente que también bebe de estructuras como las Basílicas Cívicas pero que nos lleva a un mundo ya paneocristiano pues todos estos estructuras y espacios tan brutales bueno no hace falta falsearlos para que sean impresionantes eso es y esta Roma de Constantino que habéis elegido es la mejor para representar Roma porque nos permite retroceder en el tiempo porque por ejemplo si hacéis la Roma de la Segunda Guerra Púnica ahí faltan cosas bueno y no la reconocería no la reconocería totalmente diferente totalmente distinta una Roma de Toba de Adobe y que realmente no nos parecería que esa es la ciudad eterna que esa es la ciudad de Roma que todos conocemos al final esta es la última Roma monumental de la antigüedad la Roma de Constantino marca un poco el punto final de las grandes estructuras a partir de ese momento prácticamente no se construyen ningunas grandes estructuras nuevas y lo único que se hace es en algunos casos reconstruir algunas que se hayan caído me estoy acordando por ejemplo del Templo de Saturno justo en el foro que a mediados del siglo IV justo después de época de Constantino lo tienen que reconstruir porque se les ha incendiado y lo han tenido que rehacer pero realmente tenemos que pensar que ya con Constantino tenemos la imagen fija de esa Roma monumental completa entonces claro tenemos la Roma de Constantino que por supuesto es la Roma de Magencio porque aquí estamos todo el rato hablando de Constantino pero creo que es evidente que fue Magencio el que construyó todos estos nuevos espacios que estamos hablando la Basílica Nueva las Termas del Quirinal el Templo de Venus y Roma que lo restauró porque hubo un incendio en fin hay toda una serie de edificios que fue Magencio el que los construyó y que Constantino lo único que hizo fue apropiarse de ello en cuanto llegó a Roma cambiar el rótulo el cartelito le puso un Constantino por encima al nombre de Magencio incluyendo no solo estructuras sino también los propios colosos el coloso acrolítico que hoy en día está en los museos capitolinos esa cabeza de Constantino tan famosa con la que todo el mundo se hace una foto y esas manos que están allí colocadas de mármol esa estatua probablemente también era del emperador Magencio bueno pues todo eso es esa Roma esa última Roma que también recoge claro las Romas anteriores la Roma de los Flavios con el Coliseo decíamos el Templo de Venus y Roma está construido por Adriano originalmente la Tetrarquía con las Termas de Diocleciano esto se ve directamente en la portada del libro que es espectacular y que tiene todos esos elementos que nos llevan incluso mucho más atrás hasta la Roma de los Julio Claudios con el Coloso originalmente concebido por Nerón o el primer templo del Divino Augusto que estaba ahí justo al lado de la Meta Sudans en la esquina del Palatino que precisamente es el lugar donde nació es la casa natal del emperador Augusto el lugar en el que se le diviniza por primera vez pues todas esas Romas están recogidas en el libro y además nos ha gustado mucho que aunque hablemos sobre todo de principios del siglo IV hayamos podido hacer un poco esa retrospectiva y entrando en una serie de cuadritos que van añadidos al contenido pues hemos podido viajar un poquito más atrás para explicar algunos de estos elementos tan interesantes bueno y no por nada el propio libro lo empezamos en el siglo I el propio libro de la Roma de Constantino no empieza en época de Constantino sino que nos tenemos que ir al siglo I a época de Nerón para poder comenzar entrando en la ciudad precisamente por la vía triunfal o por la vía Cornelia que es donde estaba el circo de Calígula y Nerón que es donde la tradición cristiana dice que fue martirizado San Pedro y que bueno pues eso da lugar a la posterior basílica de San Pedro del Vaticano que tan importante fue para Constantino una vez que se hizo cristiano y esa esa entrada por el siglo I nos da pie también para hablar y que se sigan desmintiendo bulos que parece que siguen ahí porque a lo largo del libro comentas por ejemplo cosas como Nerón no quemó Roma por favor vamos a ya es hora ya es hora de que lo digamos y luego también decís que Calígula no nombró a su caballo senador era una amenaza como quien dice sois tan inútiles que hasta mi caballo lo haría mejor todas esas cosas que siempre hay que ir comentando efectivamente son los típicos bulos que han quedado ahí por la tradición me parece que su etonio lo que dice es que le quería nombrar consul directamente ya ni senador consul directamente el gobernante principal de Roma pero claro esto es una burla efectivamente es una burla de Calígula precisamente al senado pero bueno lo que siempre intentamos es eso contar la historia de la manera más rigurosa posible y sobre todo alejándonos de lo que la cultura popular muchas veces ha dicho y que no es correcto hay que ponerle remedio hay que intentar a través del rigor que ese rigor está detrás ese rigor no se ve toda esa investigación todo ese contenido ya lo hacemos nosotros para luego entregar un libro como este en el que lo hacemos de forma amena lo hacemos de una forma ilustrada que es espectacular para acompañar a la lectura y que realmente uno no se da cuenta de lo complejísimo que es todo lo que se cuenta y lo que se muestra en el libro y ya nos lo han dicho que se lee muy rápido que se lee muy bien que qué maravilla pues y sin darnos cuenta realmente estamos viendo uno de los momentos históricamente más complejos de toda la antigüedad y que ojo cuesta muchísimo llegar hasta ese punto de investigación que estamos en estos momentos gracias a todas esas personas que ya lo han caminado ya han recorrido ese camino antes que nosotros y que nosotros pues hemos creo sabido condensar de esta manera en el libro para contar pues todo lo que tiene que ver tanto con la figura de Constantino con las estructuras con la religiosidad con temas ya digo extremadamente complejos pero que mira se divulga y se consigue hacer de esta manera es muy complicado como decía Néstor porque ya los propios autores clásicos de la época nos dan versiones contradictorias Lactancia Eusebio Cesare Azósimo que otro autor que odiaba en este caso al propio Constantino bueno nos dan ideas divergentes y luego además tenemos la propia reescritura de la figura de Constantino hecha en todos los siglos posteriores hasta la actualidad por las figuras la religión sobre todo desde el punto de vista del catolicismo y en ese sentido es brutal porque bueno ya sabéis que incluso está el tema de la donación de Constantino que es un bulo que se inventó el papado posteriormente a la vida de Constantino diciendo que el propio Constantino había donado el poder había dado el poder y tantas otras posesiones a la iglesia católica al papado de modo que así pues el papado decía no no yo es que soy el verdadero heredero del emperador romano y ahí ya tenías montado el lío porque por el otro lado tenías a los emperadores romanos de oriente que también decían que ellos eran los herederos de los emperadores tenías luego también a los emperadores del sacro imperio romano germánico que también decían que ellos eran los herederos de los emperadores romanos o sea que había aquí unas luchas brutales en las que Constantino es utilizado por el papado precisamente para auto darse el poder a sí mismos o sea que es interesantísimo cómo se ha usado también la figura de Constantino y esto lo hablamos en el último capítulo un poco para acabar con esta recepción de la figura del emperador así que toda esta inmensa complejidad claro imagínate a nosotros yendo como por una selva con un machete yendo a ver que es aprovechable que no cómo unificar estas versiones poniendo en su contexto todas ellas porque es muy importante hay que poner todos los testimonios históricos en su contexto para quedarnos con lo más probable y luego oye pues seguimos teniendo dudas en muchas cosas y hay cosas que mostramos en el libro con las que no estamos de acuerdo pero las queremos mostrar porque son ideas que se han hecho como por ejemplo la posible cristianización de la escultura del coloso acrolítico que se encontraba en la basílica nova de Constantino que hay fuentes que nos dicen que fue cristianizado en algún momento cambiándose su iconografía nosotros no estamos de acuerdo con eso pero lo mostramos como una hipótesis que al final es el lector el que tiene que decidir un poco si le convence o no claro porque Constantino realmente fue tan grande lo hicieron grande vamos a hablar de fue grande y fue importante fue muy importante vamos a darle un poco de amor si os parece a Magencio porque Magencio recuperó un poco el orgullo que lo contáis el orgullo de los romanos de dejar de ser un museo al aire libre volver a recuperar la capitalidad volver a ser importantes y tan malo era Magencio claro Magencio no era el tirano efectivamente que nos ha vendido la historia está claro que Constantino ha sido una de las figuras más importantes de la historia y punto o sea con letras mayúsculas esto está claro pero lo ha sido a costa de haber destruido la memoria de otros muchos y de haber pisado o pasado por encima de otras muchas personas Magencio es el primero de ellos claramente es el primer y el más grande de todos los damnificados de Constantino porque fue él el que recuperó esa pasión de los romanos por su pasado por su gloria pero no para recordarla como dentro de una vitrina sino para seguir viviéndola Magencio retoma todas las ideas tradicionalistas del emperador Augusto por ejemplo la idea de la fundación de Eneas de Rómulo con Marte y con rea Silvia su madre delante de la propia curia Iulia hace construir un grupo estatuario que muestra la loba capitolina con Rómulo y Remo con Marte con rea Silvia la base de ese conjunto de estatuas todavía se conserva en el foro por supuesto repicado todo el nombre de Magencio no vaya a ser que nos acordemos de él dijo Constantino esto fuera todo lo que se llama tradicionalmente la damnatio memoria y claro es que Magencio es un gran personaje que no tuvo la suerte que tuvo Constantini porque aquí hay dos cuestiones ya no es sólo Magencio para qué sales de la ciudad si estabas muy bien allí dentro y los muros que él mismo había resubido porque los muros aurelianos que estaban construidos en el año 271 274 Magencio los resube varios metros para hacer todavía más segura la ciudad de Roma bueno le habría bastado quedarse ahí dentro Constantino seguramente no habría podido entrar pero no sólo eso sino que también Magencio no tuvo la suerte que tuvo Constantino con la tetrarquía porque Constantino fue nombrado como emperador por las tropas de su padre en el mismo momento en el que muere su padre el 25 de julio del año 306 pero la suerte que tuvo es que en la propia tetrarquía legitimó la figura de Constantino primero como César y después como Augustus es decir como emperador legítimo esto Magencio no lo tuvo nunca teniendo en cuenta que su padre Maximiano era uno de los tetrarcas es decir Magencio nunca tuvo el favor de su parte del poder y por eso siempre fue el usurpador siempre fue el emperador que había usurpado la ciudad de Roma y al que había que vencer entonces claro ahí también todo estaba en su contra solo Roma o al menos buena parte de Italia también y un poco del norte de África estaban con él pero es que era algo mínimo cuando todos los demás van a por ti cuando hay un montón de personajes con poder que están yendo a por ti fue Constantino el que le acabó venciendo pero podría haber sido también la historia de otra forma el problema es que Magencio realmente por mucho que lo que lo pensemos no tuvo grandes oportunidades y encima él en el momento más crucial pues tampoco estuvo muy fino saliendo a campo abierto a luchar contra Constantino en Puente Mil y luego una cosita muy interesante y es que como un detallito hay una victoria que Magencio tuvo sobre Constantino y que lo contamos en un cuadro resaltado de esos detallitos que aparecen en el libro que creo que son muy interesantes que es el de las famosas insignias imperiales y justo iba a ir porque me habíais puesto a huevo cuando he dicho no estuvo fino pero quien si estuvo fino fueron los que dieron eso efectivamente efectivamente eso es una cosa maravillosa un hallazgo brutal único de insignias imperiales cetros estandartes etcétera que fueron enterrados cuidadosamente quizás en este momento justo en el que Magencio ya vio o ya había perdido la cabeza o vio como la iba a perder muy pronto y mandaría alguien de su corte a esconder estas insignias de poder para que al menos su enemigo si le vencía o al haberle vencido no pudiera ya encontrar esas insignias de poder y efectivamente lo consiguió no se encontraron hasta el siglo XX finales de hecho el 21 era 2005 al año 2005 julio 2005 con un calor horrible en Roma imaginaos el momento de hallar los cetros de poder y las insignias imperiales que son las únicas el único conjunto de estas características que ha aparecido hasta la fecha probablemente del emperador Magencio quizá de emperadores anteriores pero efectivamente es que son los elementos del poder de Roma y eso es espectacular y efectivamente esa es la victoria de Magencio claro y esta es otra de esas cositas que a nosotros nos ha gustado recrear también ya que no solo abordamos como decimos la recreación de arquitectura sino también en este caso por ejemplo pues hemos recreado las insignias de Magencio tal y como pudieron ser en su momento de uso pero también tal y como se enterraron y como fueron halladas en ese pequeño orificio cercano muy cercano también de hecho a la propia plaza del Coliseo y cercano a ese templo del divo Augusto y aparece también la cabeza de Magencio ¿la hiciste tú Pablo? efectivamente sí esa fue una de esas recreaciones que me gustó hacer porque no siempre se tiene la oportunidad de hacer una recreación tan vívida en este sentido de bueno pues de una cabeza clavada en una lanza ¿no? la cabeza de Magencio un poco lo hicimos pues para mostrar la crueldad de la guerra ¿no? también en que la guerra es sangre la guerra es muerte la guerra es es familias rotas todo eso lo comentamos en ese momento porque no nos gusta glorificar la guerra ¿no? sabemos que a ti tampoco que lo sueles comentar mucho en tus en tus programas Iván y nosotros aquí también lo hemos querido hacer ¿no? porque hay que hay que entender muy bien la guerra no como algo glorioso normalmente sino como algo que solo trae dolor y aquí lo ejemplificamos pues con esa recreación de la cabeza de Magencio un poco gore pero bueno que le da otro toque ¿no? a esa parte del libro me gusta mucho el enfoque porque eso que tú dices no hay que glorificar la guerra la guerra es sangre es dolor familias rotas vidas perdidas innecesariamente muchas veces y me gusta mucho en este libro porque no solamente ahí sino luego hay otro cuadrito en el cual se muestra la humanidad y el el mirar más allá cuando habláis por ejemplo de los trabajadores las herramientas de los trabajadores cuando en estos cuadritos se acuerdan de estas cosas es ese toque de alma que tiene por ejemplo entre las ilustraciones entre las expresiones hay un abrero cayéndose a ver quién lo encuentra se ha que buscarlo se ha que buscarlo por las páginas del libro que sí que hay algunos detallitos ese es uno de los más más curiosos pero hay unos cuantos más por ahí escondidos que yo creo que son muy interesantes para que la gente los vaya buscando y de hecho lo decimos en el propio prefacio del libro en la introducción y es que casi rogamos que se detenga la gente con los detalles incluso con una lupa se hace falta para mirar todos esos pequeños detallitos que hemos ido colocando pero lo que tú decías Iván es muy claro hay que hablar de los personajes más importantes que la historia siempre ha recordado como el emperador Constantino o como la propia ciudad de Roma que aquí es un personaje principal de nuestra historia toda esa estructura de la ciudad pero también hay que hablar de los olvidados de toda esa gente sin nombre que no recuerda la historia y que sin ellos todo lo que estamos contando no habría podido pasar no habría podido ocurrir tanto las guerras las victorias como las construcciones que se han realizado y precisamente lo que nosotros ahí mostramos es a todas esas personas que estaban en una obra de construcción en concreto lo hemos ejemplificado con la basílica de San Pedro del Vaticano todas esas personas que incluso tenemos que pensar no solo en adultos hombres y mujeres por supuesto pero es que también había niños algunos esclavos otros libres pero que eran tan pobres que esa era la única forma de ganar un pequeño dinero para poder subsistir y por supuesto también de los obreros que no nos olvidemos de todos esos obreros con grandes cualificaciones y que tenían una calidad muy alta precisamente para lograr que toda esa máquina de arquitectura funcionara como debía todo ese trabajo se lo debemos a todas esas personas de las que muchas veces la historia no se acuerda y nosotros hemos querido precisamente acordarnos haciendo un poquito también de historia y de arqueología social porque es fundamental que pensemos en que el pasado se construye no solo gracias a los grandes personajes sino también a toda esta gente luego que digo yo creo también que en este caso hemos aprovechado precisamente la construcción de la Basílica Vaticana para hablar de esto que en muchas ocasiones pasa desapercibido en este tipo de libros o en ciertas publicaciones porque pasamos directamente de que no existe determinado edificio a que el edificio ya está construido y nosotros aquí no nosotros aquí justamente hemos querido dedicar un espacio amplio a la construcción de este edificio hemos recreado el proceso de construcción de la Basílica Vaticana que además es muy interesante por la forma en la que se destruyó la necrópolis previa que existía en la colina y ya en ese momento pues hemos aprovechado para hablar efectivamente de los obreros que en este sentido hay que recordar es verdad que existían técnicos con una con altas capacidades arquitectos romanos plenamente formados pero por supuesto como ha ocurrido siempre había un escalafón en el que la base de operarios poco cualificados digamos sería muy amplia luego hay una es piramidal habría una base de oficiales un poco más amplia por encima y luego una base de arquitectos muy cualificados y afamados incluso en ocasiones en la cúspide pero bueno hay que entender que no todos son ingenieros y que solo las construcciones las hacían este tipo de personas muy cualificadas hay que recordar también a los operarios de base si por ejemplo cuando hablamos de construcciones de edificios el léxico es muy importante por ejemplo Augusto construyó bueno Augusto mandó construir no lo construyó él estamos sin quererlo eliminando esa parte humana de la construcción y es algo que me ha gustado mucho ya que hablabas del tema del Vaticano es increíble cómo sigue la evolución del circo de Nerón y ahí puesto luego la necrópolis al lado cómo se tapa cómo hay imágenes que está todavía ahí abajo todo eso y cómo poco a poco como una lasaña se va construyendo encima la basílica de San Pedro cómo ha sido el proceso de documentación exactamente para la basílica cómo lo habéis hecho pues este es uno de esos puntos uno de esos momentos en los que podemos de verdad entender cómo una ciudad se reinventa sobre sí misma una ciudad se va reconstruyendo sobre sí misma muchas veces cuando estás en Roma piensas y cómo es posible que aquí estemos hablando de que hay nueve metros de profundidad hasta el pavimento de época romana bueno pues porque todo se enterraba y se construía encima no existía ese concepto que en realidad es muy moderno hasta el siglo XVIII o siglo XIX incluso de desescombrar excavar cimientos y construir encima eso es algo muy reciente aquí lo que se hacía era algo totalmente distinto en el caso de la basílica constantiniana de San Pedro lo que tenemos es un aterrazamiento de la colina vaticana es decir que la colina va descendiendo pero en un momento dado tenemos que hacer una terraza artificial para poder construir este gran edificio esta gran estructura y eso es lo que se hace y por eso precisamente queda enterrada la necrópolis romana tradicional que existía en ese lugar porque por ahí pasaba la vía Aurelia o Cornelia que realmente era una de las vías de entrada a la ciudad ya se sabe que siempre para entrar en una ciudad romana primero hay que pasar por la ciudad de los muertos hay que pasar por la necrópolis por eso también hemos empezado el libro de esta manera ya que entramos en una ciudad vamos a entrar precisamente por su mundo funerario por su necrópolis y eso es lo que se puede ver hoy en día debajo de la basílica de San Pedro en los años 40 y 50 se empezaron a excavar todas estas grutas vaticanas por debajo de la basílica empezaron a encontrar en parte los cimientos y las estructuras de la basílica de Constantino que estaban allí destruidas desde el siglo XVI que la terminaron de destruir y por debajo todavía más empezamos a ver los monumentos funerarios que están intactos están perfectos ¿por qué? pues porque no los destruyeron con un afán digamos pues eso punitivo no, no aquí está Constantino como pontifes máximus esto no hay que olvidarlo desconsagrando toda esta zona para que se pueda construir la basílica encima ojo esto es muy importante en este momento estamos en los años 20 a mediados de los años 20 del siglo IV en un momento en el que Constantino ya era muy cercano al cristianismo en un momento también en el que incluso Constantino ya había oficializado su cristianización estamos hablando de noviembre del año 324 ese es el momento en el que la investigación considera actualmente que Constantino se cristianizó oficialmente de forma pública por supuesto esto es un proceso siempre un poco más largo en el que él habría ido pensando y dándole vueltas a esta idea pero ese es el momento clave ese es el momento cumbre pero aún así a pesar de que es Constantino ya un emperador cristiano él sigue siendo el Póntices Máximus de la religiosidad tradicional romana esto no lo ha perdido y no reniega de ello él compagina estas dos ideas y él como Póntices Máximus dirige quizá desde la distancia una serie de ritos que precisamente lo que hacen es que se pueda enterrar esta necrópolis que los familiares si es que quieren puedan sacar a sus difuntos de las tumbas o los dejen enterrados como pasa en muchísimos casos y los tenemos perfectamente conservados es una verdadera locura bajar a esa estructura inferior de la Basílica de San Pedro y poder ver una necrópolis romana que mucha gente piensa que son catacumbas es decir que es una necrópolis subterránea anterior incluso cristiana en su totalidad aunque hay cristianos enterrados la mayor parte de las tumbas son tradicionales romanas es decir lo que se suele llamar pagano aunque nosotros no queremos usar ese término también por las connotaciones negativas que tiene pero es que no no son catacumbas es una necrópolis a cielo abierto que fue enterrada en época de Constantino y que gracias a eso la hemos conservado y es una verdadera locura maravillosa ¿la habéis visto? ¿habéis bajado? ¿habéis bajado? sí, 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 sí hemos tenido suerte de ir unas cuantas veces en varias ocasiones visitándola y la verdad es que es una visita que merece muchísimo la pena y yo creo que ahora incluso más porque ahora que podéis tener el libro la ropa de Constantino en la mano con las recreaciones que hemos hecho pues se entiende muchísimo mejor yo creo la visita a la necrópolis ¿no? de hecho yo he estado la semana pasada precisamente en la necrópolis he estado en la necrópolis vaticana ya con el libro en las manos he cumplido ese sueño yo ya lo he podido cumplir y Pablo seguramente pronto también lo podrá hacer el de ir allí con el libro y de entender perfectamente toda esa estructura y de que otras personas también la entiendan gracias a la recreación esto es maravilloso y esto se aplica no solo en el caso de la necrópolis vaticana sino en toda Roma porque al final el libro no lo hemos planteado de esa manera pero se ha convertido casi en una guía de viaje por la ciudad de Roma porque claro quienes nos escuchan o nos ven todavía no sé si tienen el libro pero en el centro del libro vais a encontrar un desplegable de cuatro páginas enorme maravilloso exacto para los que lo estáis viendo en YouTube por ahí lo tenéis precisamente un libro que tiene un desplegable de estas características gana muchísimo porque al final todo lo que estamos contando se puede ver porque esta es una vista aérea la vista de pájaro de toda la ciudad de Roma en completo ¿qué resolución tiene esta salvajada? hablemos de píxeles ¿esto qué es? porque tiene mucho detalle aún así en el formato del libro el detalle es increíble pero yo creo que el detalle va más allá ¿no? que puedes hacer zoom si tienes la imagen completa tiene varias tiene varias decenas de miles yo creo de píxeles de cada lado de cada lado millones y millones y millones sí es una cosa muy amplia muy grande hemos querido llegar a mucho detalle para que oye pues a esta resolución de impresión quede fantástico quede perfecto y que cualquiera pueda pasear por las calles de Roma desde esta vista aérea ¿no? hay mucha gente que nos dice que parece un Google Maps del mundo romano parece un videojuego Google Maps sí yo creo que debería hacerse como un cuadro un póster a tamaño enorme para poder comerciar esto y poder polgarlo porque también otra pregunta cuando veo esto es ¿estáis dispuestos y preparados cuando lleguéis al inframundo dentro de muchos años a enfrentaros a Italo Gisbondi en duelo o a muerte? porque habéis barrido lo que era esa maqueta de Roma que está en el Museo de la Civilidad Romana que creo que sigue cerrado ese museo todavía poco pues es que lo habéis barrido directamente porque esto sustituye es un nuevo mundo habréis que poner una puerta a otra cosa ahora bueno yo creo que creo que lo hemos hemos trabajado sobre el trabajazo que hizo Gisbondi ha sido una base fundamental la de Gisbondi que yo creo que por primera vez puso imagen a lo que pudo ser la ciudad de Roma es verdad que bueno con la investigación a lo largo de las décadas se han ido refinando muchas cosas se ha ido viendo que hay algunos elementos que son diferentes a como él lo representó otros directamente no los mostró hay zonas que se han excavado más recientemente y que se han realizado hallazgos que hemos incorporado y luego también un poco quizás en aquel momento hay que pensar que estamos en los años 30 con Mussolini y el auge un poco del imperio romano por encima de todo y de esa ultramonumentalización de lo romano también para justificar un poco el fastismo italiano entonces eso también hizo que quizás se monumentalizaran demasiado algunas zonas en aquella maqueta que sigue siendo magnífica entonces nosotros lo que hemos hecho ha sido un poco bajar un poco más a tierra apoyarnos en la investigación más reciente para añadir todos esos cambios que nos acercan quizás de manera más precisa históricamente hablando a la Roma de Constantino y por ejemplo también la hemos representado en un momento muy concreto que es en torno al 337 a la muerte del emperador por lo que ya podemos ver la basílica vaticana podemos ver la basílica lateranense podemos ver elementos como los castra pretoria en ruinas porque habían sido destruidos por el propio Constantino o sea que bueno hemos querido hacer una foto fija de ese momento que quizás a lo mejor en la maqueta Lismondi sí que mezcla un poco diferentes momentos no nos muestra las basílicas cristianas todavía o sea bueno es diferente pero sí creo que le hemos dado una vuelta de tuerca para actualizarlo al máximo y yo me vais a permitir que cuente un poco las interioridades de todo esto que al final esto es un trabajo brutal que Pablo ha llevado ahí la voz cantante en la recreación por supuesto que yo le he ido dando artículos de actualizaciones de temas de mira Pablo resulta que esto que acabas de reconstruir virtualmente pues mira ha salido un artículo hace seis meses que lo desmonta totalmente fíjate que argumentos da súper interesante creo que es así vamos a cambiarlo todo dolor vamos a cambiar esto vamos a cambiar lo otro y no solo eso sino que hay muchos detallitos que incluso no están explicados en ninguna parte en el libro pero que nosotros mismos los hemos integrado para que cualquiera que mira esto tenga la seguridad de que estamos recreándolo con todo el rigor posible y de que lo estamos haciendo edificio por edificio y que aunque hay cosas que no se ven o sea ha habido momentos en los que yo le decía Pablo recrea este edificio Néstor que esto no se ve en la vista que hemos elegido no te preocupes pero sabemos que está ahí tú hazlo tú ponlo ese tipo de cosas a mí me generan una satisfacción todavía mayor saber que ese trabajo que estamos haciendo ahora es la más actualizada de todas las recreaciones que se han hecho de la antigua Roma ya sean físicas o virtuales y una de las seguramente más precisas y más realistas yo creo que eso sí lo podemos decir que es la recreación más realista que se ha hecho hasta ahora que es como estar sobrevolando la ciudad de Roma y para mí eso es increíble el poder estar más cerca del pasado de esa manera y no solo eso porque quizá gente como nosotras que estamos ya dedicados día y noche a la antigua Roma podemos imaginar cómo fueron estas cosas pero hay mucha gente que no que no se lo imagina con lo cual el mero hecho de haber entregado esto de haber pasado de nuestra imaginación a través de la investigación y del rigor a algo tangible para mí es impresionante el poder regalar esta vista tan maravillosa de lo que fue la ciudad de Roma en ese momento tan concreto pero tan importante y luego hemos querido ser además tan tan precisos somos muy perfeccionistas así que hay veces que no sabemos cuándo parar y en este caso además íbamos un poco con los plazos justos de tiempo queríamos tener el libro lo más perfecto posible a tiempo para su publicación y decir que para esta reconstrucción estuvimos trabajando en en el restaurante de un hotel de Estambul en pijama Néstor y yo dejándonos los ojos hasta altas horas de la noche estuvimos trabajando en el avión las cuatro horas de vuelta del avión desde Estambul a Madrid y Néstor y yo con los portátiles ahí sin mucho espacio pero trabajando en la recreación de la ciudad o sea que hemos nos hemos dejado la piel para que el resultado sea bueno pues lo mejor posible ya no para para otros sino para nosotros mismos que queremos poder disfrutar del mejor trabajo y bueno pues estamos muy contentos con él y parece que el resto de la gente pues también así que eso es el mejor regalo para nosotros si que ahora que lo mencionas Turquía Estambul Nueva Roma ese es otro otro melón a abrir porque claro Constantinopla es muy conocido también porque por Constantinopla la futura Constantinopla ya para brevemente ¿qué tal en Estambul? ¿descubristeis algo que esperabais más esperabais menos? lo primero de todo es que creo que el viaje es muy redondo porque al principio de escribir el libro estuvimos obviamente en Roma unas cuantas veces para documentar piezas fotogramétricas para el libro para en fin para tomar documentación y justo en esos últimos días ya antes de cerrar la edición del libro estuvimos en Constantinopla y es el mismo viaje que hizo Constantino ese recorrido de Roma hacia oriente hacia la nueva Roma que luego después de la muerte de Constantino ya se llamaría Constantinopolis y que es Constantinopla Estambul a ver mi sensación quien intente compararla a lo que conservamos en Roma se va a llevar una decepción muy grande porque no se conserva prácticamente nada si lo comparamos eso sí una vez dicho eso tiene unas estructuras espectaculares el propio hipódromo es increíble la estructura que se conserva los palacios posteriores de emperadores como Justiniano que tuvimos la suerte precisamente de poder visitarlo ahora que están comenzando las obras de restauración o en fin Santa Sofía o todas esas estructuras o columnas como la de Constantino o como la del emperador marciano en fin tiene muchos restos pero están muy esparcidos por la ciudad y no tenemos lo que podemos por suerte disfrutar en Roma de un área arqueológica por ejemplo me estoy imaginando toda la zona central de Roma desde el Coliseo hasta toda la zona del Palatino el foro los foros imperiales todo eso no lo hay en Constantinopla pero aún así las estructuras también son espectaculares y es que esa ciudad tiene otro libro en sí mismo a pesar de que en este pues le hemos podido dedicar solo un capítulo precisamente porque Constantino terminó allí sus días y porque allí es donde él quiso desarrollar su nuevo imperio que incluso se enterró precisamente allí y el Pórfido qué pasión por el Pórfido es una cosa increíble esos sarcófagos inmensos tanto los que se conservan en Roma que son espectaculares y que probablemente uno de ellos con iconografía militar probablemente estuviera pensado para el propio Constantino y finalmente fue el sarcófago de su madre Elena pero es que luego también en Estambul donde también estuvimos precisamente con uno de los principales objetivos el de poder visitar esta colección fantástica de sarcófagos imperiales de Pórfido bueno pues son brutales de un tamaño además que te deja loco allí mismo una cosa impresionante pero bueno era el color imperial al fin y al cabo y se aprovechó para ello y ahora para cerrar vamos a inaugurar una sección nueva en este programa que son preguntas de la audiencia son cuatro preguntas algunas más relacionadas que otras con el libro y qué os parece si vamos al juicio y preguntas de audiencia por ejemplo Julian Rives dice que fue a la presentación de FNAC cuando estuviste ahí en Madrid y se le olvidó preguntar se le olvidó preguntar algo que yo creo que es muy importante si sois conscientes del impacto que va a tener este trabajo y que ya tiene en la academia porque hasta entonces no teníamos nada tan bien mapeado documentado realista hecho disponible ¿sois conscientes de la salvajada que habéis hecho? de hecho ya nos consta que ya en una conferencia de un congreso académico ya se ha enseñado esa vista aérea de Roma por ejemplo es decir ya se está utilizando y es que al final esto es lo interesante que la academia pueda utilizar este tipo de productos que son divulgación pero que tienen una base científica muy importante y eso tienen que verlo ellos y tenemos que comprenderlo también nosotros al final la divulgación no está ajena al mundo académico sino que bebe de él se alimenta de él y a veces somos también los propios investigadores los que hacemos esa divulgación no tiene por qué pero es posible y en este caso ocurre de esta manera ¿no? tenemos que saber cómo cómo adaptar un poco los gustos o el discurso para que todo el mundo lo pueda entender por supuesto esto no es bajar el nivel ni mucho menos porque lo que hemos dicho antes esto es un tema complejísimo pero es que cualquier tema por complejo que sea si se explica bien es comprensible por todo el mundo y yo creo que este libro lo demuestra entonces si desde el mundo académico quieren y se interesan por esto para mí es una verdadera maravilla a ver yo ya creo que podemos decir que hemos contado con especialistas académicos como Paolo Niberani que es el mayor especialista en estos momentos sobre la colina y la zona del Vaticano él mismo nos ha dado su enhorabuena y su beneplácito a todo lo que hemos recreado hemos tenido la suerte también de hablar pues con la más grande de todas con Mary Bird precisamente que también le pudimos hablar un poco del libro y se lo hemos enseñado y ha encantado incluso este libro también lo han visto en el parque arqueológico del Coliseo y bueno creo que las reacciones han sido muy positivas también lo han visto otros investigadores precisamente estas semanas pasadas cuando yo he estado en Roma se lo he estado enseñando a más gente del mundo académico y les ha parecido una maravilla yo creo que esto es muy positivo porque realmente estamos consiguiendo que el mundo de la divulgación y el mundo académico estén más unidos que nunca y que además en conjunto estemos sabiendo cómo trasladar eso a todo el mundo más allá de sus conocimientos que lo único que necesita la gente para acercarse a este libro o para acercarse a cualquier tipo o de divulgación que tenga rigor es interés es pasión por conocer y eso es lo fundamental yo creo ¿y el ámbito 3D reconstrucciones Pablo? ¿tú cómo lo ves? ¿esto va a suponer un antes y un después a efectos de trabajos porque hay mucha gente que se dedicará a esto que querrá reconstruir que querrá hacer estas cosas? ¿crees que vais a sentar divulgativamente y en 3D trabajo un estándar? ¿un listón? nosotros venimos de todo lo anterior y bebemos de todo lo anterior y en especial yo creo que al menos o lo que a mí me gustaría es que quedara de aquí que nosotros que otra forma de hacer divulgación es posible divulgación ilustrada con ilustraciones y sobre todo que no hace falta que sea todo ilustración tradicional para conseguir un acabado y unos resultados que sean cálidos que sean agradecidos que sean realistas que sean empáticos porque hasta ahora sí que existía un poquito el mito de que bueno que el 3D está muy bien pero que parece mucho ir 3D que queda un poco un poco cutre normalmente y que no es tan cálido no es tan empático ¿no? pero bueno yo creo que poco a poco con esto podemos demostrar que la técnica del diseño 3D y de la reconstrucción 3D también es muy apta para la creación de imágenes que sean eso cálidas empáticas agradecidas y que permitan viajar en el tiempo de este modo eso no quiere decir que nosotros estemos en contra de la ilustración tradicional ni mucho menos sino simplemente que son técnicas compatibles lo único es que sí que en la reconstrucción virtual es muy interesante tener en cuenta que trabajamos con medidas reales trabajamos con volúmenes reales y que por lo tanto los resultados obviamente son científicamente precisos que eso también es muy importante en arqueología por ejemplo en arqueología las medidas los volúmenes son fundamentales y nosotros trabajamos con ello en ilustración tradicional no puedes por cómo es la técnica trabajar con estas medidas reales y que puedes aproximarlas pero nunca lo harás exactamente real en cuanto a las medidas y nosotros aquí sí que lo estamos haciendo o sea que yo creo que estamos demostrando cómo la reconstrucción virtual en 3D es una técnica fantástica para libros de divulgación que además muestren de manera muy diversa el pasado diversa en cuanto a recreación completa de ciudad pero también recreación arquitectónica secciones interiores de edificios pero también personajes objetos anastilosis y restauración virtual de esculturas es que bueno aquí lo que hemos mostrado es un verdadero catálogo de posibilidades que podemos llevar a cabo y bueno esperamos vamos yo sí que espero que sí que se convierta en ese sentido en un futuro pues en un ejemplo de lo que se puede hacer actualmente no pasará mira ya que te tengo aquí ya que has respondido tú te vuelvo a lanzar otra porque Lobico un software developer de juegazo Suma Expeditiones tiene una pregunta de profesión dice de profesión quiero saber cómo se han hecho las ilustraciones si es todo 3D si es híbrido con ilustración tradicional y si está solo una persona haciéndolo cómo lo hace ya 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 bueno empezando por el final es verdad que todas las reconstrucciones virtuales tal y como aparecen en el libro las he trabajado yo o sea sí que podríamos decir que hay una persona detrás es verdad que sí que en algunas recreaciones pues se me está ocurriendo por ejemplo la recreación del foro de Constantinopla allí por ejemplo los elementos arquitectónicos sí que una versión previa de esas estructuras por ejemplo está hecha por nuestra compañera de Siree García y algunos otros elementos puntuales pues por supuesto tampoco he tenido que hacerlos yo mano a mano desde cero como puede ser por ejemplo los árboles no me voy a poner a hacer todos los árboles cuando se pueden adquirir en repositorios y se ponen de uno en uno o se pueden poner en grupos bueno los pongo en grupos pero de manera muy muy manual vale muy manual claro que ahora os contaré pero bueno más allá de estos pequeños detalles que obviamente en cualquier trabajo de 3D y de reconstrucción virtual son comunes es verdad que yo he hecho todo el trabajo de reconstrucción virtual también porque era algo personal en cierto modo es mi profesión pero este es un proyecto que realizándolo desde 3D Estoa porque Néstor y yo formamos parte de ese equipo de esa empresa Néstor y yo e Iván también claro yo y un orgullo porque yo flipo yo alucino con esto es un orgullo pertenecer a 3D Estoa es verdad es verdad pues claro es que ya me había metido en el mood de entrevistas sobre el libro entonces bueno es verdad que como digo es un proyecto que he querido yo ejecutar al 99% y y bueno en cuanto a las a la primera parte de las preguntas si es todo 3D o hay algo de mezcla bueno pues también diría que en un 99% es 3D todo lo que vemos ahí lo único que es verdad que a mí siempre en todos los casos cuando sacamos los renderizados finales sí que me gusta pasarlos por Photoshop para hacer una edición final del acabado bueno pues retoco algunos colores retoco algunas luces a lo mejor añado algún retoque con pequeño con ilustración digital en determinados puntos en concreto que me parece que podrían ganar con este retoque digital pero ya digo en un 99% es 3D realizado con Blender software libre renderizado con Cycles etcétera para dar más detalles técnicos con pequeños retoques finales en edición posterior pero es que además yo no me puedo resistir a dar un ejemplo fue además me acuerdo perfectamente un día que estábamos trabajando con la con la basílica nueva de de Magenzi y Constantino entonces la basílica ya teníamos la vista se ve al fondo la gran estatua de 12 metros de Constantino pero pero le faltaba algo ya tenía sus personajes ya tenía sus muebles estaba todo y de repente dijimos oye y si abrimos las puertas para que pueda entrar la gente pero sobre todo para que pueda entrar la luz y el cambio fue radical el momento en el que las puertas de la basílica quedaron abiertas el chorro de luz que entra en el interior y que se refleja por todas partes es maravilloso y esa es la vista que ha quedado al final en el libro porque es que le da un toque espectacular realismo es maravilloso el poder eso trabajar en 3D nos permite precisamente que nosotros podamos abrir una puerta y entre la luz es que es así es igual al sol la luz real claro es físicamente es físicamente realista al final son motores que usan ray tracing y que nos permiten pues eso conseguir la apariencia lumínica por ejemplo que se tendría en un edificio de manera real en su momento si el edificio era así y esto por ejemplo con todas las grandes ventajas que pueda tener también la ilustración tradicional pero a esto no puede llegar porque no puedes fingir de manera física la iluminación de un espacio como se hace en 3D entonces yo creo que bueno hemos logrado este equilibrio entre un realismo cálido que a nosotros nos gusta para que a la gente no se le haga extraño y para que puedan imbuirse en la historia de la mejor manera posible con ese tecnicismo y esa capacidad de trabajar con elementos realistas luz realista medidas realistas que le dan un rigor arqueológico arquitectónico y artístico brutal no he mostrado es casi casi ciencia ficción bueno pues si teníamos una pregunta para ti Pablo la última de la audiencia es para Néstor y yo creo que podemos dejar los cascos y el micro porque la pregunta ojo María José Chao Cotecina en Instagram nos dice ¿cómo describirías a Constantino? ¿qué de veracidad hay del símbolo cristiano que se le apareció? te dejo Néstor cancha bueno Iván tú lo que quieres es que este podcast dure dos horas más haciéndome esta pregunta tú quieres que nos tiremos aquí hasta la noche escuchando sobre Constantino bueno vamos a intentar hacer una pequeña reflexión final efectivamente sobre la figura de Constantino sobre ese signo yo creo que ya lo hemos ido intercalando un poco mientras lo hemos dicho vamos a ver a mí me pasa siempre un poco lo mismo cuando hablo de personajes tan importantes como es Constantino no quiero dar la sensación de que los idealizo o de que los admiro o de que digamos que siento como una especie de orgullo por ellos no porque al final nosotros por mucho que efectivamente tenemos un pozo que viene de la tradición romana nosotros no somos romanos y menos mal que no lo somos y hay que ver las figuras en su contexto porque al final nosotros somos una sociedad que ha evolucionado a partir de los romanos y a partir de otras muchas sociedades que han venido después entonces ¿qué pasa? que la tradición cristiana sí lo ha tenido como una figura de gran peso una de las principales de hecho el propio Constantino en sus últimos años de vida se reinterpretó a sí mismo como una emanación de Dios y probablemente como un nuevo Cristo que venía a salvar al mundo o sea que hay que poner a Constantino con propias ideas por supuesto alerta a la altura de a la altura de Cristo es decir estamos ahí en un punto bastante crítico de la religión pero precisamente por eso es una figura tan importante pero lo que no hay ningún problema en decir eso siempre y cuando entendamos que yo esto lo puedo decir sin problemas Constantino fue una persona despreciable Constantino una persona probablemente horrible como tantos otros personajes de la historia que han sido fundamentales para la humanidad pero bueno es que es así es normal de hecho precisamente él era consciente de esto yo esto estoy bastante convencido de que él era una mala persona pero ¿por qué? pues porque fijaos esto va con el cargo esto es así si él quería convertirse en el único emperador de un único imperio y con un único Dios no podía ser una hermanita de la caridad entonces precisamente esto lo vemos reflejado en uno de los elementos que más dudas se ha sembrado a través de la historiografía y sobre todo de la cultura popular sobre la figura de Constantino que es ¿por qué se bautizó solo en su lecho de muerte? ¿por qué esperó si realmente fue cristiano? ¿por qué esperó hasta pocos momentos antes de morir para ser bautizado por el obispo de Nicomedia? pues precisamente porque él era consciente de toda esta maldad y era algo muy común en la época que los hombres tan poderosos como él que tenían este tipo de cargos que obviamente llevaban pecados por encima todo el rato esperaban hasta el último momento antes de morir y se bautizaban y así se libraban de todos estos pecados y entraban en el paraíso entraban en el cielo limpios porque claro desde el momento en el que se bautizan hombre estás a punto de morir ya poco vas a pecar no tienes mucho que pecar en ese momento así es de ese modo fácil efectivamente y de hecho en el libro ponemos un cuadro de Rubens que además lo ejemplifica muy bien lo que nos cuenta Eusebio de Cesarea de esos últimos momentos de Constantino y es que desde el momento en el que es bautizado ya se niega a llevar la toga púrpura se niega a llevar la ropa de emperador pide que le vistan solo con un manto blanco y allí se muere ya directamente como ya no es el emperador ya no lleva ese cargo encima ya no lleva esos pecados encima y eso es muy importante precisamente por eso porque él era consciente de toda esa maldad que tenía que ejercer porque su cargo lo pedía entonces claro más allá de eso por supuesto fue un emperador despiadado totalmente con personajes como Licinio que era su cuñado y le venció en la batalla de Crisópolis en el año 324 y un año después le mandó ejecutar y ya está y no hay ningún problema pero es que si se quedara ahí ejecutó también mandó ejecutar a su esposa Fausta a su hijo Crispo estamos hablando de un personaje que no tenía ningún escrúpulo y esto se puede decir precisamente porque no hay ningún problema porque no hay que idealizarlo yo siempre comento y los que me conozcáis sabéis que mi personaje favorito de la historia y mi fetiche total es el emperador Augusto que Constantino me ha gustado mucho también en los últimos años porque se miraba mucho en Augusto y otro que era malo como la Sarna el emperador Augusto y era un personaje totalmente maléfico despiadado y con una mente fría y calculadora por otro lado maravillosa porque es un personaje importantísimo y crucial para la historia entonces dentro de todo este contexto Constantino tenía muy claro que él quería gobernar todo el imperio en solitario de una forma unificada y él cuando lo va consiguiendo a lo largo de su vida va reinterpretando sus propios recuerdos antes lo decíamos la batalla del puente Milvio probablemente no estuvo bajo la protección de Cristo sino bajo la protección del dios Sol era algo muy común en ese momento que el emperador se digamos sumara la protección de un dios Constantino eligió a Sol en este caso pero muchos años después estamos hablando ya de la década de los años 30 Constantino muere en el año 337 pues quizá en el 336 coincidió celebrando sus 30 años de reinado con Eusebio de Cesarea de hecho allí en ese momento Eusebio da un discurso un panegírico dedicado precisamente al emperador y probablemente en ese momento Constantino le cuenta todo lo que ha sido su vida precisamente para que Eusebio la pueda escribir que la publica dos años después en el 339 cuando también muere Eusebio de Cesarea ¿no? pues en ese relato el emperador Constantino vuelve a reinterpretar sus propios recuerdos y le cuenta que todo el ejército junto a él pudo ver la luz divina que ahora ya no es la luz de Sol sino es la luz de Cristo porque él lo piensa así realmente no es que se lo estoy inventando es que él ha reinterpretado sus propios recuerdos de forma consciente y de forma totalmente legítima y a partir de ese momento ya se crea toda esa narrativa una narrativa que no existía antes que la única mención que tenemos antes de toda esta historia es de Lactancio que la escribe tres años después de la batalla de oídas y dice que simplemente ha sido un sueño en el que el emperador ha dicho que Cristo iba a ayudarles a vencer pero no hay ni rastro del símbolo que se pintan los escudos de la visión solar de nada de todo eso que se escribe muy posteriormente influido por esta transición al cristianismo entonces hay que entender todo esto en su contexto y la leyenda la tradición está muy bien pero la realidad es muy distinta una realidad que ha sido modificada tanto por el propio Constantino que esto es muy importante como por después la iglesia que ha tenido ese interés hablábamos antes de la donación de Constantino también podemos hablar de las reliquias que se supone que encontró Santa Elena la madre de Constantino y que son leyendas que se inventaron 50 años después de que ella estuviera muerta pero han sentado las bases de esta figura tan importante para el cristianismo que es Constantino y eso es algo que queda para la historia y que es fundamental para entender la historia hasta nuestros días y nuestra propia sociedad sin Constantino no seríamos como somos es una figura clave en la historia de la humanidad increíble como hemos fusionado al final con estas dos preguntas finales hemos fusionado lo que es el libro por un lado la técnica el trabajo de investigación divulgación y el trabajo de artista porque sois unos artistas cada uno en vuestro campo artistas de 3D de reconstruir como vemos el mundo y yo creo que aquí podemos hacer ya un broche de oro cerrarlo aquí ha sido más largo de lo que yo tenía previsto porque nos íbamos aquí a hablar nos íbamos a hablar y podríamos estar como ha dicho Néstor antes 3, 4 y 5 horas yo solo puedo dar las gracias a los dos Néstor, Pablo gracias por estar aquí por pasaros por Roma Eterna ahora lo que vamos a hacer es vamos a despedir a la gente que está viendo el vídeo vamos a cerrar el vídeo yo subiré la música para la gente del podcast ir a la sección sin música porque tenemos que hablar de lo que va a ser Roma Eterna en verano los dioses que espera a la programación de Roma Eterna durante estos meses así que muchas gracias por ver el vídeo en Youtube y te espero ahora en el podcast un saludo muchísimas gracias y te espero Gracias.